36.864 aragoneses han sido diagnosticados de COVID-19 desde que surgiera la pandemia, 2.400 más que la semana pasada. Así se encuentra la comunidad autónoma de Aragón después de que Sanidad notificara el jueves por la tarde de 282 nuevos casos tras las más de 3.200 PCR realizadas. Estos 282 infectados se reparten en 204 en Zaragoza, 41 en Huesca y 30 en Teruel. En siete casos no figura provincia de referencia y el 48% del total es asintomático. En la comarca del Giloca se han notificado en la última semana solo dos nuevos casos, los dos en el área de salud de Monreal del Campo ni en el centro de salud de Calamocha ni en el de Váguena se han detectado casos positivos de coronavirus en los últimos días. La mejor noticia se señala en los hospitales, 43 pacientes menos, en los centros sanitarios aragoneses, de 476 camas ocupadas a 433, 63 son camas UCI y 370 en planta. Actualmente hay 17 ingresados en el Obispo Polanco de Teruel, de los que 5 están en UCI. El de Alcañiz baja 34 ingresos de pacientes con COVID sin ninguno en UCI y el de San José de Teruel sube a 5 usuarios. En cuanto a los fallecidos, el número sube hasta los 1.426, 51 más que la pasada semana. En total son 1.100 en Zaragoza, 162 en Huesca y 159 en Teruel, cuya provincia suma 11 fallecidos en la última semana. Respecto a la situación en las residencias de Aragón, desde que comenzó este segundo periodo de brotes, han fallecido 175 personas en las residencias de mayores de la comunidad aragonesa. En los centros educativos de Calamocha no ha habido nuevas incidencias esta semana. Elies Valle del Giloca no presenta problemas en sus aulas actualmente. Además, este lunes, los alumnos de segundo de bachillerato empezarán su nuevo horario con todas las clases presenciales. El Colegio Ricardo Mallén tiene todavía a sus alumnos de primero de primaria en cuarentena. El próximo martes se espera que estos alumnos ya acudan con normalidad a un centro al que se han ido incorporando en los últimos días los niños de primero de infantil.